En enero de 2018, la doctora Paulina Aguirre Suárez se convirtió en la primera mujer del Ecuador en presidir el máximo órgano de administración de justicia ordinaria del país, la Corte Nacional de Justicia. Este nombramiento marcó un hito histórico y sentó un precedente para las futuras generaciones de juezas y mujeres. Con una nueva perspectiva, la titular de la Corte Nacional de Justicia basó su primer año de gestión en tres ejes, cooperación interinstitucional, lucha contra la corrupción y celeridad y transparencia. La titular de la Corte Nacional de Justicia, al iniciar sus funciones, advirtió con firmeza que trabajará en la independencia judicial, fomentando el respeto a las decisiones de juezas y jueces, quienes son los únicos administradores de justicia. Para ello, ha realizado un importante trabajo de cooperación interinstitucional, reuniéndose con autoridades de varias carteras de Estado, con el objetivo de trazar metas comunes y plantear un nuevo modelo de justicia que responda a las necesidades de las y los ecuatorianos. Dentro del eje de cooperación interinstitucional, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia se ha reunido periódicamente con presidentes de cortes provinciales, con quienes trabaja en las necesidades jurisdiccionales posibles de formas a la ley, resoluciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia y consultas sobre la aplicación de la ley, brindando un espacio de diálogo. De igual forma, se han establecido convenios con diferentes instituciones y organizaciones internacionales, con el propósito de intercambiar conocimientos en materia judicial. Un claro ejemplo fue la visita del presidente del Perú, quien se interesó por conocer la estructura del sistema judicial ecuatoriano. En cuanto a la lucha contra la corrupción, la Corte Nacional de Justicia trabaja de forma conjunta con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, realizando importantes acciones para crear una cultura de transparencia y honestidad dentro de la institución. Es así que en el 2018 se realizaron dos talleres a nivel nacional sobre integridad judicial, en el marco del artículo 11 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, dirigidos a juezas y jueces de todas las instancias del país. La gestión 2018 también estuvo marcada por la celeridad al momento de resolver causas. Es así que este año se recibieron 3,823 causas y se despacharon 4,190, incluyendo las represadas en años anteriores. Las y los jueces de las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia resolvieron un total de 2,084 causas a través de sentencias y 2,106 a través de autos definitivos. Las conjuezas y conjueces, en cambio, recibieron 6,254 causas y despacharon 5,245. En materia de extradiciones se dieron grandes avances, pues durante el 2018 se tramitaron un total de 204 expedientes. De estos, 66 fueron archivados, quedando un total de 138 expedientes en trámite. Se obtuvo la extradición activa de 11 sujetos requeridos, así como la entrega de tres sujetos requeridos en extradición. Además, durante este año, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia despachó 411 exhortos de los 467 ingresados en 2018. Asimismo, una de las competencias de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia es resolver las consultas presentadas por los jueces de la función judicial sobre la aplicación de la ley. Es así que en el 2018 se respondieron 93 consultas en materia penal y 162 en materia no penal. Otro elemento clave en la gestión de la Corte Nacional de Justicia es la transparencia y el acceso a la información pública. Durante este periodo se realizó un acercamiento con distintos actores claves dentro de toda sociedad democrática, especialmente con periodistas de medios de comunicación con quienes se coordinó un taller orientado a transparentar la información en materia de extradiciones. La Corte Nacional continuará con su labor de administrar justicia en el ámbito de sus competencias, de manera independiente e imparcial, con el fin de garantizar la seguridad e igualdad jurídica de las y los ecuatorianos. Corte Nacional de Justicia